Oiga, déjenme decirles que desde ya este capítulo no aporta absolutamente nada a la serie Y es que She-Hulk va de mal en peor Bueno, si hay algo interesante al final del capítulo Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar Porque a veces no funciona También no olvides que hacemos directo todos los días en Twitch Para que me sigas por ahí también Oigan, yo sé que me escucho mormado pero es porque pues estoy enfermo Aún así, comencemos Este quinto capítulo titulado Verde, Alegre y Estos Jeans Me Quedan Ardientes Comienza con Taitenia presentando su marca, She-Hulk Porque por si no lo sabías, en el capítulo anterior Este personaje había demandado a Jennifer Walters por el uso del nombre She-Hulk Ya que Taitenia lo había registrado ¿Qué te hace hermosa? She-Hulk Mientras Jennifer está en su cocina ve un comercial de She-Hulk Y después cuando va en su auto, lo único que escucha son puras cosas acerca de She-Hulk Pero no de ella, sino de la marca registrada Al día siguiente o no sé cuándo, de la nada, Chet llega a casa de Jennifer y le dice que si le puede firmar algunos productos ya que los fans los aman A lo que ella dice que no firmará nada porque todos esos productos o cosméticos no tienen absolutamente nada que ver con ella No, nada de esto es mío, no tiene nada que ver conmigo Inserte intro de She-Hulk, la original Cansada de todo este asunto, Jennifer junto con su amiga van al evento en donde está Taitenia presentando todos sus cosméticos a enfrentarla y decirle que pare, que deje de usar el nombre de She-Hulk para vender sus productos Después de fracasar en este intento, su amiga y ella se encuentran en la oficina discutiendo de She-Hulk Su amiga sale de la oficina y se va a la suya Es ahí cuando llega un personaje que le pide un favor a su amiga Que se forme con él en una fila para poder comprar unos sneakers Van a estrenar los Iron Man 3 y están limitados a un par por cliente nada más Ella le dice que lo hará pero que también le tiene que hacer un favor Conseguirle a alguien que le pueda fabricar un nuevo traje o que le pueda diseñar ropa a su amiga Jennifer Walters diagonal She-Hulk Llegan al lugar en donde podrían fabricarle este nuevo traje y después de unos intentos logran entrar y ponerse en contacto con la persona que podrá realizarle ese traje Ah, pero primero tienen que comprar ropa pirata de los Bongadores Ahí dice, los Bongadores ¿No quieres Bongadores? Tengo a los Vingadores Mientras tanto Jennifer habla con su jefe de la demanda acerca de su nombre Discuten para al final llegar al acuerdo de que ella no puede defenderse a sí misma en el caso Así que le consiguen una abogada a la abogada Es decir, le consiguen una abogada a Jennifer Walters para defenderla en el caso del uso de su nombre Así es que ellas dos se encuentran planeando cómo es que ganarán el caso Llega el día del juicio y pues cada uno de ellos comienzan a dar sus argumentos Incluso presentan algunas pruebas Las pruebas de Titania y las pruebas de Jennifer Walters Por otro lado, She-Hulk junto con su amiga llegan al lugar en donde le fabricarán su nuevo traje Aquel sujeto que ya había quedado en fabricárselo parece estar un poco indispuesto Ya que solo trabaja con clientes exclusivos porque su trabajo es impecable Mis clientes son muy exclusivos porque mi trabajo es impecable Pero luego de saber que ella es la prima de She-Hulk Acepta y comienza a realizarle su nuevo traje O su nueva ropa De hecho me recordó un poco a Edna Moda Mientras Jen y su amiga están comiendo Jen recuerda que se había abierto un perfil de citas con el nombre de She-Hulk Lo que demostraría un claro patrón de uso frecuente del nombre de She-Hulk Creo que ya dije mucho ese nombre Pero bueno, al final esto es una ventaja para poder ganar el caso Incluso piensa en llamar a las citas a las que tuvo para dar su testimonio Y poder ganar el caso Cada uno de ellos acepta y se presenta al juicio A hablar de que ellos salieron con She-Hulk Porque en el perfil de citas decía este nombre Ellos dan su testimonio Muy crudos al final Pero pues al final gracias a esto La corte falla a favor de Jennifer Walters La corte falla a favor de Jennifer Walters También llamada She-Hulk Y la jueza le pide a Taitania que deje de usar ese nombre Y que retire todos sus productos de inmediato Para celebrar la abogada de Jen Y Jen van por un trago Hablando unas cuantas cosas Y cuando la abogada se retira Le dice que pensó que se vestiría mejor Porque lo que trae está horrible A lo que Jen recuerda que alguien le había estado fabricando su traje Y decide ir por fin a recogerlo ¡Ay sí, mi traje! Llega con aquel sujeto que se encargó de diseñarle el traje Y lamentablemente no lo podemos ver Ya que ella se mete al vestidor y se lo empieza a probar Pero por lo que escuchamos que ella dice Es un muy buen traje que le gustó mucho a Jennifer ¡Ay, está increíble! Obvio que lo está, porque soy un genio Y mientras se lo está probando Vemos lo que probablemente es lo más interesante de este capítulo Y es que mientras esto ocurre El encargado de diseñar este traje Ve algo en su escritorio Y dice que si sus trabajadores no conocen Lo que es la confidencialidad del cliente No, esto no debería estar aquí afuera Agarra eso que tenía en el escritorio Y lo pone del otro lado La cámara se acerca Y vemos el primer vistazo del casco de Dark Devil Slee, la confidencialidad del cliente no es nada para ti Es dorado Por lo que obviamente ya está confirmado Que lo veremos en próximos capítulos Y con este nuevo vistazo Es como termina el quinto capítulo Pero bueno amigos Esto fue She-Hulk En no sé cuántos minutos El resumen de este capítulo La verdad es que está muy X, no aporta absolutamente nada más Que lo del final como les digo Yo no soy hater de esta serie Me gustaron los primeros capítulos Pero creo que con este Si admito que va un poco peor Ya veremos cómo lo arreglan Con la aparición de Dark Devil Si es que aparece La forma que esperamos Pero bueno Mientras tanto Eso fue todo por hoy Disculpen mi voz Y el eco Como saben Este cuarto está vacío todavía Y ahora estoy enfermo Se escucha un poco peor ¿No? La cámara no sé si está enfocada Disculpenme otra vez Pero bueno Sígueme en todas mis redes sociales Que te están apareciendo de este lado Sobre todo en mi Instagram También activa la campanita Déjanos tu comentario De esa manera ayudas A que YouTube recomiende Aún más este video Nos vemos en uno nuevo Y bye bye